hello 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 aquí estoy yo entrando al retiro de servidores que estamos teniendo nosotros hello hello soy padre adam cotas y aquí tenemos nosotros el retiro de servidores en una casa particular no bien bonita ni tienen idea ustedes hasta tienen alberca quieren ver les voy a enseñar la alberca que tienen uno de los servidores aquí de la iglesia pero aquí voy a estar yo hasta las 10 de la mañana y después voy a la iglesia porque tengo bautizos y una quinceañera y me regreso para hacerles una misa de sanación aquí en esta casa miren qué bonita nomás quería enseñarles guau ven así vivimos algunos en en las vegas qué bonita la casa hasta tienen alberca me dan ganas de bañarme no después voy a venir ok pero qué bonita la alberca miren ustedes quería enseñarles guau qué piensan aunque bonita entonces ellos nos están prestando su casa que tenemos el retiro de servidores ok pero todo este fin de semana estoy esperándolos estoy tratando de subir algunos testimonios de sanaciones fuertes de una persona del cáncer de colon y otros testimonios que me ha venido la gente a dar de mis paquetes bendecidos exorcizados tengo los paquetes listos para ustedes he andado yo en buena friega toda la noche no y ahorita desde las 8 de la mañana ya estoy aquí en el retiro pero todo este fin de semana no los estoy esperando aquí en las vegas en la iglesia de la divina misericordia 38 44 meadows lane en las vegas para que vengan ustedes ok no la casa está muy bonita muy bonita la casa gracias por venir mónica bendito dios aquí estamos esperando todavía a todos qué bonita la casa de veras estoy yo impresionado está el barrio también hay qué bonita la casa no está preciosa guau yo la alberca y ahorita que estuvo se va a quedar así sí 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 arreglen arreglen o sí el ojo el ojo muy hermoso ay gracias no entonces todo el fin de semana vio usted todos los paquetes que yo hice juli cita no 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 durmió no casi no estoy los estoy llevando ahorita si no me voy a dar la bienvenida y voy a ir a la parroquia a llevarlos sí para que todos vengan no vengan todo este fin de semana ustedes ok aquí a las vegas los espero para mis paquetes mis bendiciones para todo 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 qué bonito el barrio y el clima está hermoso aquí en las vegas este es el tiempo de de venir a las vegas verdad lucy que este es el tiempo de venir a las vegas que traes no pero hay no visteis la comida la gente exageraron traje fruta no pero ahorita les voy a enseñar cuánta comida hizo la gente estoy yo no puedo creer cuánta comida que están pensando que va a ver el fin del mundo o qué ondas ok no la comida mucha comida wow mucha mucha comida todos entrando yo también voy a entrar al café no nos va a faltar comida absolutamente no pues bueno saludos saludos para que todos vengan ok a la iglesia todo el fin de semana los voy a estar esperando y vamos a tener misa aquí no después hoy en la noche les voy a hacer misa de sanación aquí en privado en esta casa muy bonito el altar guau qué bonito también tenemos nosotros también tenemos el santísimo para que podamos orar y pedirle todo lo que ocupamos miren qué bonito dios no dios nos está acompañando en este retiro para que podamos nosotros servirles mejor aquí en la iglesia de la divina misericordia en las vegas todo para ustedes para que les podamos servir mejor a todos ustedes felipe felipe porque este retiro es importante para ti porque es mi primer retiro quiero conocer y experimentar y estar más cerca de los amén bendito dios y te te gusta servir en la iglesia me fascina me fascina por eso estoy ahí todo todo el día y tienes 30 años 33 33 la edad de jesús amén guau no fabuloso gracias no eres una bendición para la parroquia y qué bien que estás aquí y siempre tratas a todos con tanto tanto amor cuando llegan todos me dicen no el mejor trato es de felipe cuando llegan a la iglesia no sé porque es así dígales que todos nos visitan que los esperas si todos visiten los en la parroquia y los esperamos todos los domingos a todas horas y también así a las nueve de la mañana hay misa en español a las nueve de la mañana no el domingo a las once y media en inglés a la una y media en español a las tres y media en español y a las cinco y media en español ok para que todos ustedes vengan no no y aquí estamos todos conviviendo ahorita eso es de eso se trata la iglesia ok no así es hello karen espero que estés disfrutando tus vacaciones karen la que está conectada aquí está saludando a todos ella me ayuda mucho en la iglesia también hello hello a todos ok no aquí los espero todo el fin de semana para que me vengan a visitar que dios los bendiga dios los bendiga a todos voy a hacer más vídeos durante el día que dios los bendiga vengan vengan a vernos